Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid Te invita a que escuches y leas con nosotros durante 40 días el Nuevo Testamento San Lucas 10 Después de estas cosas, el Señor designó también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar, a donde Él había de ir, y les dijo, La miesa la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betzaita! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, Tiempo ha que sentadas en ceniza, y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envío. Pero, regresaron los setenta con gozo, diciendo, ¡Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre! Les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó del arco. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó del arco. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, Jesús le dijo, Ve, y haz tú lo mismo. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. San Lucas, once. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, después de salir el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Pero algunos de ellos decían, Por Belsebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Belsebú hecho yo fuera los demonios. Pues si yo hecho fuera los demonios por Belsebú, vuestros hijos por quien los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¡Bienaventurado el vientre que te llevó! ¡Y los senos que mamaste! Pero él dijo, ¡Antes bien! ¡Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen! Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, ¡Esta generación es mala! Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuidado pues, no sea que la luz que en ti hay, no sea luz, sino tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sías en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros. Él dijo, Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. San Lucas 12 Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, Sí, os digo, a este temer. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Cuando os traigan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, con angustiarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lírios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo, que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguartan a que su Señor regrese de las voras, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente, y no le dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, Mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aún la última blanca. San Lucas 13 En este mismo tiempo, estaban allí algunos, que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre, Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su piña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro bueyo o vuestro asno del pesebre, y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. Mientras encaminaba a Jerusalén, alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Aquel mismo día, llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, Id y decida a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario, que hoy y mañana y pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver, hasta que llegue el tiempo en que digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo, capítulo 24, versículo 35.